...móvil de exteriores, está con el presidente del PIT-CNT en este Día Internacional de los Trabajadores. Adelante, Magui. Muchas gracias, Lore. Retomamos el contacto. Fernando Pereira recién mencionaba cómo se venían preparando de cara a lo que será esta gran caravana que partirá, como les decíamos, de tres plazas distintas, de tres puntos diferentes de la capital del país. Plaza Lafone, Plaza Colón y Plaza Huelga General. El presidente va a estar en la Plaza Lafone. A partir de las 10 de la mañana, 10 y media, se está haciendo esta convocatoria con estrictas medidas de seguridad. Pereira, buenos días. Sí, nos tenemos que cuidar, los trabajadores nos tenemos que querer y, por lo tanto, nos tenemos que cuidar. Es un acto muy particular, muy particular por la forma, porque no vamos a estar en nuestra plaza, pero muy particular por el momento también. Hay 150.000 trabajadores en el seguro de paro, hay 300.000 personas que no reciben ningún ingreso o porque eran feriantes o porque son actores, actrices, cantantes, bailarines, o porque son trabajadores de mantenimiento y tienen una pequeña empresa, o porque tenían empleos informales y que, naturalmente, digamos, son el centro de nuestra preocupación. Es decir, que estas personas tengan ingresos para poder sobrevivir la pandemia. Y en el medio de estas circunstancias, no podemos obviar que en el Uruguay se celebra el 1 de mayo desde hace 130 años, desde 1890, allí donde ahora es la Intendencia de Montevideo, era una cervecería Jean Bruni, que de alguna manera sirvió para que se hiciera el primer acto y fue uno de los 11 primeros países que celebró el 1 de mayo a nivel mundial. De forma tal que tiene una carga simbólica que permitió que ese 1 de mayo se celebrara durante la dictadura, adentro de algunas iglesias, adentro de la iglesia de Tierra Santa, adentro de Capuchinos y de otras parroquias, y también en campos deportivos. Es decir, cuando se gritaba un gol, la gente gritaba arriba de la CNT. Así que pudimos llevar adelante toda la dictadura sin que ningún año, no se celebrara este 1 de mayo, y sin que ningún año costara la prisión de algunos de nuestros compañeros, de forma tal que defendemos la movilización y la huelga internacional de trabajadores, porque defendemos los valores que defendemos los trabajadores de justicia social, de construcción de sociedades más democráticas, más integradas, por una lucha por una sociedad de mejor calidad, por un mundo mejor, otro mundo es posible, mejor es posible. Este año, la urgencia y la solidaridad son el lema principal que está manejando la central obrera. Sí, la urgencia refiere a las personas que están sin cobrar, que tenían un puesto en la feria y hoy no tienen ningún ingreso, que eran actores y hoy no tienen público, que eran músicos y hoy no tienen ninguna circunstancia, y que necesitan de políticas estatales. La urgencia es que los productos de limpieza y de alimentación no se disparen absurdamente sus precios, y que haya determinado control o acuerdo de los mismos, que las tarifas eléctricas para los hogares de menor consumo tengan de alguna manera una quita para aquellos que consumen menos de 230 kW, o aquellos que tienen consumo menor a 15 metros cúbicos por familia, de forma tal de que generar estímulos para las personas que estén en peores dificultades puedan resistir esta pandemia de la mejor manera posible. Y ahí está el desvelo nuestro. ¿Cómo vienen esos reclamos en diálogo con el gobierno? ¿Han mantenido cierta comunicación en estas circunstancias de emergencia sanitaria? Bueno, el gobierno quedó a estudiarlos, y yo parto de la base de que en algún momento lo va a tener que hacer. La gente, la solidaridad de la gente, digamos, está llegando a su límite. Están funcionando ollas populares casi para 16.000 personas, y naturalmente el que dona es los sindicatos, los clubes deportivos, los vecinos, los almaceneros de barrio, los carniceros de barrio, pero eso tiene un tiempo. Nosotros sabemos que tiene un tiempo. Y tienen que surgir políticas públicas que de alguna manera compensen estas circunstancias y permitan a la gente vivir esta pandemia en circunstancias más adecuadas. Y que si tiene que tener aislamiento social nuevamente, lo pueda hacer en su casa porque tiene con qué comer. Los aislamientos son muy distintos para las personas que tenemos una casa donde se puede estar, que para una casa que mide 4x4, tiene paredes de chapa, de lata, como ustedes han visto, en muchos asentamientos del Uruguay. Usted ha hablado del Uruguay, y sobre eso quería... ¿Han tenido la oportunidad de recorrer un poco el interior? De repente, compañeros de ustedes que estén representando a la central sindical en el interior, viendo cómo está la realidad en algunos puntos que son críticos. Sí, en todos los departamentos, nuestros plenarios están participando activamente, no solo en las ollas populares, sino en la construcción de alimentos, sino también en la recolección, y también poniendo desde los plenarios alimentos para esas ollas populares. La circunstancia es dura, es muy difícil. No olvidemos que antes de la pandemia había 10% de desempleo en Uruguay, pero producto de la pandemia hay 150.000 personas en el seguro de paro que cobran la mitad, otras que dejaron de cobrar nada. Digamos, la circunstancia económica uruguaya y social puede ser grave si no se toman medidas que de alguna manera atenúen las dificultades que generan una crisis de este tipo en la sociedad. No hay que olvidar que Angela Merkel, que es una de las principales estadistas del mundo, la CEPAR y la OIT, están anunciando una crisis mundial del empleo, una crisis económica similar a la segunda posguerra mundial, y estos datos de la realidad que nos están mandando líderes globales, hay que tomarlos en cuenta. El informe de Wood Rider de la OIT para el mundo es un informe extremadamente doloroso, porque cuando la gente se queda sin empleo, no solo pierde su integración social, pierde también la posibilidad de mantenerse y por lo tanto es uno de los posibles excluidos. ¿Cómo ven esta reactivación paulatina que pretende hacer el gobierno respecto a la economía, diferentes rubros, los testeos que se están haciendo en la construcción, la posibilidad de ir analizando un protocolo para el inicio de clases? Hay que ir analizando paso a paso. Una decisión acertada desde mi punto de vista es la construcción de un equipo científico que monitoree la cuestión desde el punto de vista de la ciencia. Y esto le da al gobierno, pero también le da al resto, información suficiente como para discutir cómo se vuelve. Porque, digamos, independientemente del término, cómo volvés a prender los motores de la economía, va a ser una discusión sanitaria y económica. Pero lo sanitario tiene que estar por encima de todo, la vida de las personas tiene que estar por encima de todo. Por eso un monitoreo científico a mí me parece lo adecuado y hay que discutir siempre con los sindicatos y las empresas de qué manera se vuelve. De hecho, en la construcción se hizo un protocolo que luego hay que hacerlo cumplir, porque si haces el protocolo y después la empresa 33 no hable porque no quiere pagar el protocolo, es complicado, ¿no? Pero, Pereira, con el diario lunes, o por lo menos con casi dos meses de esta emergencia sanitaria, esa declaratoria por parte del gobierno, ¿entienden que fue pertinente la decisión de la cuarentena no obligatoria, sino que cada uno se cuidara, se quedara en sus hogares, pero no bajo un decreto del gobierno? Bueno, nosotros desde el primer día dijimos que nos íbamos a sumar a las políticas sanitarias de la autoridad sanitaria. ¿Había ciertos sectores que también pertenecen al PICNT que solicitaban esa cuarentena? Al PICNT no conozco ninguno. Conozco una posición del Sindicato Médico del Uruguay, de una cantidad de sociedades científicas vinculadas al cuerpo médico, que naturalmente con razones valederas planteaban la cuarentena obligatoria. El tamaño de Uruguay, me parece que la atención que prestamos los uruguayos a esta pandemia y determinadas decisiones que son casi de cuarentena, o sea, suspender las clases, suspender los espectáculos deportivos, suspender los actos de aglomeraciones, los bailes, fueron acciones todas de ir en la lógica de una cuarentena voluntaria muy exigente. Y al mismo tiempo un mensaje claro, tanto del gobierno como los partidos de la oposición y de los medios de comunicación, que quedarse en casa era la solución para no tener una cuarentena obligatoria. Y yo pienso que los resultados que ha dado han sido evidentemente importantes. Pereira, volviendo a las movilizaciones de hoy, yo le consultaba al principio qué medidas o qué exhortaciones están haciendo por parte de la Central Obrera, el distanciamiento social, el no descender de los vehículos, también para aquellos que participen lo tengan en cuenta, porque era una preocupación también del PICNT. Totalmente, no, no hay que bajar de los vehículos en ninguna parte de la manifestación, en ninguna. Nosotros vamos a llegar a la Plaza Lafona, otros compañeros a la Plaza Colón, otros compañeros a la Plaza Huelga General, dentro de nuestros autos vamos a marchar hasta la Plaza Primero de Mayo y ahí por la Avenida Libertador vamos a llegar a 18 de julio y a dispersarnos, cada cual para su casa. Insisto con esto porque en la medida que nos cuidemos tenemos mejores circunstancias para poder dar la pelea. Y en la medida de que nos descuidemos, es un problema. Pero aparte de la base de que la mayor parte de las personas que vayan a la movilización, estos criterios los tienen bien conocidos. ¿Dos personas por vehículo? Dos personas por vehículo, obviamente si viven tres en la misma casa, eso no debería ser la dificultad. Pero uno atrás y uno adelante, uno por moto, naturalmente que somos conscientes que eso quita gente de la marcha, porque hay una pareja que tiene una moto, una de las dos personas no va a ir a la marcha y sé que esto es injusto, pero son las recomendaciones que nos dio el sindicato médico de acuerdo a un protocolo que nosotros mismos pedimos para garantizar a nuestros compañeros y compañeras las mayores coberturas de salud posible para los efectos de que marcharnos significa un riesgo sanitario. Si eso lo significara no hubiéramos tomado esta medida. De hecho la medida de los cuatro actos suspendidos respondió a la suspensión a que desde el cuerpo médico y desde el cuerpo científico uruguayo se nos alertaba sobre determinados riesgos. También nos plantearon otros riesgos, las colas en el Banco República, las colas en la vacunación en los centros de salud para personas mayores de 65 años, pero este también era un riesgo. Entonces si hay una política que puede poner en riesgo a nuestros compañeros decidimos en este caso descartarla. Esto no quiere decir que no sigamos pensando cuál es la forma de movilizarnos en pandemia, porque no podemos ver atravesar la ley de urgente consideración sin colocar nuestros puntos de vista como mínimo. Y eso supone ver formas de movilizarnos alternativas a las que naturalmente hemos hecho. Hemos visto la movilización de Tel Aviv, es interesante, hay que construir esa cultura. Hay compañeros que están pensando en cuerdas que se paren el manifestante dos metros de dos metros, de forma tal de poder hacer pequeños meetings, pero que de alguna manera sean protestas contra una ley que consideramos altamente innecesaria para el momento, sin ninguna urgencia y sobre todo colocada en un momento donde la sociedad no puede expresarse adecuadamente. Muchas gracias, Pereira. A las órdenes. Era la palabra del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Recordemos que las movilizaciones y las concentraciones allí en los vehículos comenzarán en el entorno de las 10 y media y sobre las 11 de la mañana pasaditas ahora van a comenzar a trasladarse, a movilizarse hacia la Plaza Primero de Mayo y luego continúan por Libertadores hasta el 18 de julio. Siguen ustedes.